Ay, corazoncito, duele quererte, duele esperarte Sabiendo que no llegaras, dime lucerito, como puedo hacer Para no quererle, para poder olvidarle Dulce agua cerita, cúrame, cúrame Las heridas que este mal amor me dejó Niebla amiga mía, bórrame, bórrame Estas cicatrices que mi alma no quiere tener Agua cerón y niebla, ay, no quiero Tristeza Canta pajarillo para que tu voz Entre por la ventanita hasta mi corazón Horas de los días vuelen sin temor Porque solo el tiempo calmará mi corazón Dulce agua cerita, cúrame, cúrame Las heridas que este mal amor me dejó Niebla amiga mía, cúrame, cúrame, cúrame Es cicatrices que mi alma no quiere tener Agua acero y niebla, ay, no quiero Tristezas Agua cero y niebla, ay no quiero tristeza